Me duele en el alma saber que soy la mala hierba Pues como soy la mala hierba tú me despreciaste Te lo recuerda Javier Dolores que te pido Mendoza Soy la hoja desprendedad que del árbol se ha caído Como soy la mala hierba todo el mundo me despreciaste ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eras mala me engañaste mentirosa ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Ingrata mentirosa Ahora para andar cantando ¿Qué dices a eso? Este el vino Mendoza ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué te habré amado? Sin saber que tú eras mala me engañaste mentirosa Ay pobre es mi corazón Wow pobre es mi destino ¿Para qué te habré querido? Ahora para andar cantando Ay pobre es mi corazón Wow pobre es mi destino ¿Para qué te habré querido? Para que yo te habré querido Ahora para andar llorando Y ahora sí A gozar Podés compromisar Que sí son buenos para gozar Así Goza la vida Así Rico, rico, rico Rico, rico, rico Sabrosura Otra vueltita más Y ahora con más cariño Para el norte Centro Y sur Del Perú Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca con la nieve Volar por los aires Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte Blanca con la nieve Volar por los aires Entre tu mano Llevas una carta de amor Donde decían Yo y yo Ya no nos veremos Entre tu mano Llevas una carta de oro Donde decías Javiercito Ya no nos veremos Anoche Anoche Llegué a soñarte Amada mía Retrato Retrato que nos tomamos Cuarta lento pecho Cuidado que Cuidado que No pierdas Como me has perdido Llegué a soñarte Lloradas amargamente Al no verme a mí Sufridas amargamente Porque yo ya no estoy Lloradas amargamente Al no verme a mí Sufridas amargamente Porque yo ya no estoy Quierenlo pues Al que tú querías Sigue amando Al que tú amabas Conmigo sí Olvidarlo negra Porque yo No soy tu juguete Quierenlo pues Al que tú querías Sigue amando Al que tú amabas Conmigo sí Olvidarlo Mari Porque yo No soy tu juguete Esta vueltita Cucho Natia Meri Chachi Los hermanos Dolores Los hermanos Dolores Y ahora sí Qué chévere que suena Con discos florizar Para el Perú entero Ay amorcito, amorcito Hoy me he metido Me voy de ti Y que no sé Si volveré Adiós amorcito Adiós me voy Ay amorcito, amorcito Hoy me requiero Me voy de ti Y que no sé Si volveré Adiós amorcito Adiós me voy Adiós amada mía Que tengas buena suerte Que tengas buena suerte Por donde quiera que estés Adiós Hoy me despido Sé muy feliz Solo te pido Que no me olvides Y no me busques nunca más Porque jamás Me encontrarás Hoy me despido Sé muy feliz Solo te pido Solo te pido Que no me olvides Y no me busques nunca más Porque jamás Me encontrarás Sin rencor Ahora me voy Este es mi adiós Yo olvidaré Lo nuestro no pudo ser Adiós amor Adiós me voy Sin rencor Ahora me voy Este es mi adiós Yo olvidaré Lo nuestro no pudo ser Adiós amor Adiós me voy Y ahora sí A gozar A que se toca Es el vino Mendoza Y ahora ¿Qué dirás? Vamos Lento Max Y César Y Javier Toda la vida Con toda la brochura Tengo un cariño Para descontrolizar Tu amorcito Se aparece A la flor De campanilla Tu rame en rama Vas creciendo Con ninguno Permaneces Tú serás La bebenita Que en el campo Verdeciendo Yo seré Tu caramelito Que endulzo Tu boquita Tu amor Correcto Se aparece A la flor De campanilla Anda cerrando En brazos Y con ninguno Permaneces Tu amorcito Se aparece A la flor De campanilla Que rame en rama Vas creciendo Y con ninguno Permaneces Tú serás La bebenita Aquí en el campo Floreciendo Y yo seré Tu caramelito Que endulzo Tu boquita Ay Chabelita Chabelita Qué buena Chola La bandita Si quiera Estar contigo Te enseñaría Mi cariño Ay Chabelita Chabelita Qué buena Chola La bandita Si quiera Dormir contigo Te enseñaría Mi cariño Allí Con favor Nicolás Pentoza 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 Dormir contigo Pentoza Disparas Pentoza 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 Paso Pentoza Y con mucho cariño para todas las palomitas de la provincia de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de la provincia de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomitas de Bolognese. Y con mucho cariño para todas las palomas de Bolognese. ¡Suscríbete al canal! A lo lejos del mar se divisa una golondrina en triste vuelo ¿Cómo anunciando se ha quedado el final de nuestro romance, el final de nuestra novela? ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de un verano triste, de un verano que se va, de sol y mar, es el final de nuestro romance ¡Suscríbete al canal! 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 Para andar cantando por aquí perdido Para andar cantando por aquí perdido Te acordarás de la bajadita Te acordarás de una noche Allí tu chiquita, allí me esperabas Allí tu flaquita, allí me amaba Te acordarás de aquella casuela Te acordarás de aquel parquecito Allí tu chiquita, allí me esperabas Allí tu flaquita, allí me amaba Y ahora sí, vamos, reina, masculina, las chicas chicas de nuestra raya Mueve, 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 mueve tu cinturita, flaquita leña Y ya no sufra Quién cantará Y ahora, ¿quién cantará? Aquí en mi pecho guardo un clavel Para la chica que me quiere a mí Cuidado marico para darme mal Yo soy veneno para la traición Yo soy veneno para la traición Te retiraste de mi corazón Pensando hallar otro mejor que yo Ya ves ahora sufriendo estás Mientras mi corazón gozando está Mientras mi corazón con otra está Ya no sufras, chiquita linda Porque donde quiera que estés Te acordarás Te retiraste de mi corazón Pensando hallar otro mejor que yo Ya ves ahora sufriendo estás Mientras mi corazón con otra está Mientras mi corazón gozando está Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer Pero chiquita no te das cuenta Que ya has perdido mi corazón Corres para arriba, corres para abajo Como si fueras buena mujer Pero chiquita no te das cuenta Que ya has perdido mi corazón Y ahora, corres, 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 corres Corres, 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 corres Es desesperada Pero ya es muy fuerte Corres, 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 corres ¡Más, trinelita, mueve tu cinturita! ¡Costa! 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 ¡Costa!